Cuando estábamos en África algunos años atrás, en Kenia Oímos una historia de una satanista que convocó a todos los satanistas en el África Para una convención de todos los satanistas en el centro de convenciones en Nairobi, en Kenia Y vino satanistas de todo el continente africano Y de muchas partes del mundo también Y durante aquella semana la hija de esa señora se enfermó Y estuvo mal, 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 mal Y cuando la niña estaba terriblemente mal A punto de morir La servienta de la señora satanista Porque los brujos en África Oh, my friend Tú no has visto todavía El poder en una dimensión mucho más grande de lo que es el poder de Dios todavía Ni has visto es el poder del diablo revelado delante de tus ojos todavía Porque no vayas a creer tú Que el diablo Y sus demonios Usted puede hablar de cualquier manera que usted quiere O reprenderlos de cualquier manera que usted quiere Ellos tienen poder Unos le trataron de echar fuera a los demonios y llevaron una mano de palo Dice la Biblia en el libro de Hechos que salieron corriendo El diablo sabe quién tú eres Si el poder que tú tienes en Cristo O el poder que tú no tienes O el que tú dices que tienes Si no tienes el poder y la capacidad de Dios Para entender el discernimiento espiritual No has visto todavía delante de los ojos Brujos ponerse delante de las palmas De las palmeras Y hacerse doblarse delante de ellos Nosotros vimos un poder demoníaco en India Extraordinario Que usted no puede tener idea El diablo si tiene poder Pero Jesús tiene todo el poder El diablo tiene poder Pero Jesús es poder Es el Dios Todopoderoso Y esa mujer hacía que las palmas Las palmeras se doblaban delante de ella Y la serviente de la mujer satanista Le fue a ella y le dijo ¿Usted se recuerda Señor A aquel hombre Pastor Que vive al lado de mi casa? Si ¿Usted se recuerda que usted me encargó De hacer trabajos de hechicería Y voodú Y satanismo Y brujaría Y todo para matar a él? Si Pues él está mejor cada día A él no le hacen nada Todos los trabajos Y toda la brujaría Y toda la diablayada Que le hemos llamado contra él Y toda la sangre Y todos los sacrificios Está mejor el hombre Pues yo estaba pensando ¿Quién sabe? A lo mejor Yo pienso Usted es la madre Una madre hace todo por sus hijos Ya que todos los demonios Que ustedes invocaron Toda la semana No han podido sanar a su hija ¿Qué tal? Yo pienso a lo mejor ¿Quién sabe? Yo no sé Yo pudiera ir a hablar con este hombre Y venir a orar por su hija Que ya no lo hemos podido matar A lo mejor Él tiene mucho más poder que nosotros La mujer se dijo ¿Cómo es posible? Ese es el problema suyo La hija es suya Si la hija fuera mía Yo buscaría ayuda en cualquier lugar Y de cualquier manera Una mujer sin Dios Yo iría al pastor Si no quiere ir prometo Después de dos días La hija estaba a punto de morir Al satanismo Cuando va a llamar a ser Ve a buscar a este hombre Ve a buscar a este hombre Porque ya que los diablos Ya no lo han podido hacer A ver Si el Dios ese De los cristianos lo hace Y cuando ella llegó Para buscarlo Estaba listo Vestidito Con su biblita Abajo el brazo Oh Él no conoce Corbatas Pierre Cardin No Oh Él no tiene zapatos Florensen No Él no tiene un traje Italiano Pierre Cardin Él no ha ido A un colegio A una universidad O tiene un PhD O un doctorado O sabe de homilética Hermenéutica Piensa que es una marca De un carro Pero él tiene mucho más poder Que todos nosotros Puestos aquí juntos Él tiene más unción De todos nosotros Puestos juntos Él conoce a Dios Más que cualquier Un de nosotros Que estamos aquí juntos Porque él ha tratado El diablo cara a cara Todos los días Diariamente Y ha visto la gloria Y el poder de Dios Brujos Que hacían que palmas Se curvaran delante de él Se han convertido Satanistas Que hacían aparecer Y desaparecer Personas Delante de él Se han convertido Tú no has visto Todavía el poder Del diablo Revelado En un país No lo has visto El diablo es real Es real Tiene un poder real Tiene un reino real A veces usted dice Oh El diablo me trae De arriba abajo Tal vez el diablo No te conozca a ti El diablo solo conoce A hombres de Dios Y mujeres de Dios Que le hacen gaños Usted cree que el diablo Conoce a todos los cristianos De la faz de la tierra Si es imposible Él solo puede estar En un lugar de cada vez Él solo conoce Un nombre de una persona De cada vez Él no es onisciente Él no sabe todas las cosas Él no es onipotente Él no tiene todo el poder Él no es onividente Él no puede ver todas las cosas Y él no es onipresente Él no puede estar En todos los lados Al mismo tiempo Él es limitado A los hermanos A mí es bueno A mí es de los que hace Hermano El diablo me trae De abajo Yo pienso conmigo Pobre hermanito Si el diablo ni lo conoce El diablo manda Algunos demonitos Chiquitos Para tentarte a ti Para el enviar potestades Es para derrumbar Hombres de Dios Y cuando el diablo mismo Va en persona Como él fue en India Delante de nosotros En persona Como yo prediqué el jueves Entonces Es porque tu nombre Está escrito en el infierno Y él personalmente Quiere acabar contigo Nosotros tuvimos El privilegio El privilegio Y la honra Y el honor Que Dios nos dio Del diablo Ir en persona En India A los tratar de matar Porque él no confió En ninguna tarea A nadie Damaris lo dio Mi esposo En el don de discernimiento El espíritu lo dio Al lado izquierdo De la plataforma Con la cara Con un dragón Y Damaris dijo You take it easy No tengas miedo de nada Delante de la plataforma Está una hilera De ángeles Con su espada Desamañada Y la sangre de Cristo Está allí Una cinta roja Alrededor de la plataforma No hay mayor privilegio Do que el diablo Conocerte a ti Y escribir tu nombre En el infierno Yo recibí un email De la iglesia De Satanás De San Pablo ¿Sabes lo que ellos dijeron El email Tenemos dos hombres de Dios De los más grandes Que Dios está usando En Brasil En la punta De lo pentagrama Que es el símbolo De Satanás Con las velas negras Uno Ya cayó de la gracia Y adulteró Con su secretaria El líder más grande Que Brasil Ya tuvo Ellos saben Quien son Ya cayó de la gracia Vivió con su secretario Ahora dejó la secretaria Y tiene otra Y tiene otra Porque cuando la otra La amante Deja de ser la otra Ella es la tuya Perdió el encanto Perdió el encanto Entonces ella tiene otra Grande escritor Gran hombre de Dios 25 años del ministerio Ya volvió al ministerio Sin arrepentirse Sin pedir perdón Sin humillarse No va a ir lejos Porque va a volver a caer Y el email de San Pablo Dicía Tú Josué León Y este hombre Lo estamos orando Y ayunando Para destruirlos Porque el día Que destruimos A ustedes dos Lo vamos a barrer Brasil De punta a punta Uno Ya lo destrozamos Falta uno Oh my friend Yo tomé el email Y puse la mano Con el aceite Y dije Diablo Yo te reprendo La sangre De Jesús De Nazaret Yo te reprendo Diablo Yo no he caído No caigo Y no caeré nunca Porque estoy cubierto De la sangre De Cristo Y el poder de Dios Está sobre mi vida Y no habrá nada Y nadie Que podrá nos destrozar Aleluya Ni iglesia del diablo Ni satanista Ni potestades Ni gobernadores Ni nada Y nadie Este es el mayor honor Que un hombre puede tener Yo no quiero ser famoso Ni ser grande Y el nombre conocido No, no Yo quiero que el diablo Me conozca A ver Arráncale A ver lo que trae Porque yo si traigo mucho Aquí está A ver lo que trae Como dicen los mexicanos A ver Encuádrate Arráncale Yo sé que el diablo Ha tumbado hombres Hoy es I know Pero ni todos Somos iguales Hay hombres Que aman a sus esposas Como yo amo Adámarés Que honran a sus hijos Como yo amo Que se guardan Que se guardan En los cuartos Del hotel Que se guardan En los aviones Que se guardan En todos los lados En todos los momentos De mil personas Lleno del convention center Lleno de satanistas De áfrica De brujos De vudú De sacerdotes Del diablo De todo el mundo De áfrica Y el llegó con su biblita Y la gente le iba abriendo camino Como dice en Brasil Abre alas Abre alas Porque estoy llegando No es así Abre alas Abre Ponte a un lado Porque estoy llegando Y este hombre llegó despacito Con su biblita En la mano Fue entrando despacito Y se fue abriendo lugar Y mientras La serpiente Lo fue a buscar La hija De esta satanista Murió Y la diablayada Gritaba al diablo Y la diablayada Hablaba al diablo Porque el diablo Puede sanar Y el sana A través de la brujería Pero no puede nunca Resucitar a alguien De los muertos Este poder Pertenece a Dios Solamente Aleluya El diablo Realiza sanidades Es cierto Cuando alguien va A una brujería A una hechicería En Brasil Son sanados Es verdad El diablo lo hace Pero su poder Es limitado Su poder es limitado Él no puede resucitar A nadie Ese poder Pertenece a Dios Solo Cuando llegó El nombre de Dios La niña estaba muerta Ya la madre le miró A él dijo Ya nada más Se puede hacer Y él miró A la madre Y le dijo Tu Dios No puede hacerlo Pero yo conozco A un Dios Que puede hacerlo Ponte a un lado Y verás la gloria De Dios Él tomó a esta niña Desde creo que Era siete añitos De edad La levantó Para arriba Y oró Y dijo Dios todopoderoso Que sepan hoy Que tú eres Dios Como Elías Oró En el monte Allá arriba Con los cuatrocientos cincuenta Profetas de Baal Que sepa hoy En Kenia Y Nairobi Que tú eres Dios Que no hay Dios Sobre todo el África Y todo el mundo Como Jehová Dios de los ejércitos Traiga el alma De esta niña De regreso a ella Devuelve el alma De esta niña De regreso a ella Oh hermanos La gloria de Dios Descendió sobre este hombre Y él oró Y de momento Los deditos De ahí empezaron a moverse Las manitos Ahí abrió los ojos Y saltó Y el Señor La levantó de la muerte Y nueve mil satanistas Se arrodillaron Y dijeron Solo Jehová es Dios Solo Jehová es Dios Yeah Aleluya Solo Jehová es Dios Solo Jehová es Dios Solo Jehová es Dios Yes Dominica Solo Jehová es Dios Aleluya Gracias herman Solo Jehová es Dios Aleluya Oh este lugar Está lleno de la gloria Y del poder Del Espíritu Aleluya 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 Si hay enemigos Invisibles Si hay potestades Demoníacas Si lo hay El diablo Antes de llegar A un lugar Donde vamos A una cruzada Dios ya está ahí Primero Él tiene que ir Hasta allá Dios ya está ahí Oh my friend Cuarto lugar Hay necesidad De alistamiento En el ejército De soldados jóvenes De hombres decididos De hombres y mujeres Diferentes Capaces De entender Y de discernir El tiempo que estamos viviendo Cuando fuimos a México En 91 Una hermana En uno de los centros De fe de México Una iglesia muy grande Tuvo una visión Y dijo El diablo vino a México Para matarte a ti Y matar a Cátria Cátria recién nacida Tenía seis años Mi angelito precioso Y ella vino al hotel Esta mujer Esposa de un pastor Y dijo Él está en el centro De brujaria En Oaxaca Y ha ordenado Los demonios Para matarte En México Cuando fuimos a Cuarnavaca A ministrar Y regresamos Por la carretera Paramos en un lugar Para comer Porque había predicado Y tenía debilidad Tenía hambre Y paramos para comer Y cuando pasamos Después de 30 O 40 minutos Había un autobús Y dos carros Abajo de una barranca Se dice barranca Que había caído En un desfiladero Para abajo Y el autobús Estaba arriba de los carros Y explotó el autobús Con los carros Yo dije Dios mío Guarda nuestra vida Cuando llegamos En la puerta De nuestro hotel En México De Efe Un pastor Estaba allá Y levantó su mano Y dijo Así dice el Señor Sin saber nada El accidente Que acabas de ver En la carretera De Cuarnavaca A la ciudad de México Era para ti El diablo Lo preparó Para tu estar Tú y tu hija Y el pastor Debajo de los dos carros Con el autobús arriba Oh hermano Me para los pelos Hermano El diablo es real Pero Dios Es mucho más real Que él Aleluya Venceremos siempre La sangre de Cristo Nos guardó El poder De la autoridad De Dios Nos guardó El diablo Va a investir Siempre contra ti Hoy es Él va a venir De día y de noche De día y de noche A mandar a sus demonios A veces el diablo No conozca A alguno de ustedes Pero los demonios Si te conocen Y a la medida Que creces espiritualmente Y empiezas a ganar almas Y orar Ayunar Entonces ellos hablan Directamente con el jefe Hay que acabar El fulano este Mientras estás sentadito En la banca de tu iglesia No evangelizas No ganas almas No ayunas No oras Tranquilo El diablo no tiene por qué Preocuparse contigo Pero levántate Verás Levántate Y en ayuno Nación Y ganar a tus familiares Y a tus vecinos Para ver Si el diablo No manda a alguien Personalmente Acabar contigo Esto es real Esto es así Tuvimos problemas Con dos ministros En México Sin discernimiento Después el hombre Del hotel Un español En México El hombre Se endemonió Nosotros habíamos Pagado el hotel Y él nos fue A sacar afuera Del cuarto del hotel Y él decía Pero hombre Vamos a pagar Tu sal afuera Y el pastor Estaba con nosotros Y dijo Salte Porque él tiene La llave maestra Él entra Y te mata A ti Y a Catherine Aquí dentro del cuarto Salimos del hotel Catherine se enfermó De una manera Extraordinaria Yo me enfermé El día siguiente De gastroenteritis Infección en el hígado Y en el intestino De lo que había comido En la carretera Seguro que el diablo Dijo Señor no te mato Yo te enfermo Pero de cualquier manera Yo te destrozo Me quedé tres días Sin comer Sin tomar agua Solo en el suero Después de hablar Con Damaris Damaris Si quieres cancelar La cruzada Y regresar A los Estados Unidos Lo que tú haces Yo te apoyo La decisión es tuya Hermano Yo tomé el teléfono Tan cierto como Dios vive Yo tomé el teléfono De cuando existía Panam Ahora no existe más Yo levanté el teléfono De la Panam Para llamar Para cancelar la cruzada Cuando levanté el teléfono Para poner los vuelos Primero hacer los vuelos Después cancelar la cruzada Y regresar Cuando levanté el teléfono Oí la voz del Espíritu Santo La voz de Dios Hablo atento de mi corazón Dijo No es posible Tú tienes pecho de hierro Tú tienes pecho de bronce Y de hierro Nunca te vi recuar Delante de nada Vas a cancelar la cruzada Porque estás enfermo Y débil Yo soy Jehová Rafa Jehová tu sanador Jehová que te sana Y que te restaura Yo colgué el teléfono Dijo Ok muy bien Vamos a ver entonces Yo me voy a levantar Por fe Yo tenía suero aquí Y suero aquí Con una cosetita Yo me levanté temblando Y Damaris me ayudó Dijo Damaris Oré al Señor Ayúdeme a llegar hasta la puerta Si yo camino Llego hasta la puerta Y toco la puerta Estoy sanado Señor me sana Seguimos la cruzada Ella me levantó Catra recén nacida Y yo fui temblando Estaba vomitando Tres días Vomitando Débiles Nada paraba Mi estómago Fui caminando Jehová Rafa 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 Jehová mi sanador Jehová mi sanador Jehová mi sanador Cuando yo de un paso Dos, tres Antes de yo tocar la puerta Estaba sanado completamente Saqué los cerros del brazo Me vino la fuerza Me vino el poder Me vino la autoridad Noche fuimos una cruzada En la casa del alfarero Había ocho mil gente esta noche Fue la gloria El derramamiento del poder Y de la autoridad de Dios Como no tienes idea El diablo puede atacarte Pero el huirá en la palabra El huirá en la sanidad de Cristo El huirá en la sangre de Cristo El huirá siempre Dios te llamó para vencer Oh my friend Dos días antes de terminar la cruzada Una hermana Con su esposo Pasó toda la noche orando Y tuvo una visión Y vio Un principado en el infierno Con un ojo solo en el medio Tenía un papel en la mano Con el nombre de Josué Damas y Catherine Y dijo Todavía no terminó El diablo todavía Quiere destruirte My friend Aquella noche oramos Y ayunamos Yo dije Diablo Quien tiene que salir de México Eres tú No yo Quien está estorbando Eres tú No yo El perdedor aquí Eres tú No yo Todo el mensaje fue Es tiempo de México Es tiempo de México Es tiempo de México No recuamos un minuto No regresamos para atrás Nunca tuvimos miedo Oh my friend Hemos estado en lugares peligrosísimos Hemos estado con primer ministros Con presidentes Nuestra cruzada en Gana Este año en agosto Tenemos una cita con el rey de Gana Y el primer ministro El señor Nos ha dado contactos extraordinarios Lugares peligrosos O hombres presidentes O primer ministro de destaque O aquí en agosto En cualquier lugar Dios es igual El poder de Dios es igual La autoridad de Dios es igual Su nombre es igual Los dones es igual El poder es igual El ministerio es igual La autoridad es igual Sea donde quiera que vamos Él está ahí antes Él no fallará Nunca Quinto lugar Hay que pelear la batalla de la fe Y hay que ganar la batalla de la fe Cuando tú peleas Tú peleas para ganar Tú no peleas Para pelear solamente Los Estados Unidos Estuvieron en el Vietnam Por muchos años Más de 60 mil muchachos Murieron en el Vietnam Fue la guerra más necia Que los Estados Unidos Ya tuvo ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos No estaba en el Vietnam Para ganar Estaba para hacer La presencia sola Por eso perdieron Por eso Vietnam del Sur Se tornó comunista Por eso todo el Vietnam Se tornó comunista Por eso lo que es Todo lo que es Vietnam Hanoi La capital de Vietnam Porque apoyados por China Y por la Unión Soviética Iba a ser la tercera guerra mundial Estados Unidos Estaba en el Vietnam Para hacer presencia No para ganar Cuando estás en una guerra No para ganar Salte afuera Es igual a la final De la Copa del Mundo En la final Para no tener un ganador Estás en la final Para ganar No estás en la final Para hacer presencia Estás para ganar Porque todo el mundo Te está mirando Nosotros somos llamados A ganar Somos ganados Somos llamados A poseer A invadir A destrozar El poder del diablo Hubo un chico en Brasil Él sabía Él era un satanista Vivía en los cemeterios En los cemeterios En Río de Janeiro Me escapa el nombre de él Pero era El que hacía En la Sí, el programa de la televisión En la Red Globo De Sítio de Picapau Amarelo Sabugo No me acuerdo el nombre de él Él era satanista ¿Sabe dónde él vivía? En los cemeterios Él comía carne humana Cuando la gente moría Él iba a la noche Abría los túneles Y comía carne humana Pero una vez Bendito sea su nombre Llegó la luz De la salvación Para su vida Porque la misericordia De Dios Es tan grande Que salva al más perdido Al más caído La misericordia De Dios Es tan grande Pastores La misericordia De Dios Es tremenda Un día Él vio Un sepelio ¿Sepelio se dice? Un sepultamiento Ya mejoró mi español ¿Viste? Y la gente En vez de llorar La gente alababa Y cantaba Y dijo él Pero esa gente Está loca Al vez de estar llorando Tienen una arpa en la mano Y alaban Y cantan En vez de estar llorando Para alguien que murió Que gente más rara Porque estamos sepultando Una hermana cristiana Que había dormido en Cristo Nunca diga que un cristiano murió Nosotros no morimos Nosotros dormimos en Cristo Porque vamos a despertar En la primera trompeta Cuando sonar Nos vamos para arriba Nosotros no morimos Los impíos mueren Y son sepultados Nosotros dormimos Y vamos a descansar Y a la noche fue Que el Señor te reprenda Diablo Y a la noche fue Y cuando le abrió el túmulo Y él puso la mano Para rasgar la carne De esta señora Que era una hermana en Cristo Para comérsela Que el Señor te reprenda La sangre de Cristo Está en este lugar El diablo Que el Señor te reprenda La sangre de Cristo Está en este lugar Te dije El diablo Se puso detrás de él Y le dijo No toques Esta mujer Eso está en el testemunio De él Él conoció La voz del diablo Como tú y yo Conocemos la voz de Dios No toques a esta mujer Y él dijo ¿Por qué no la toco? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes todo el cementerio Para hacerlo ¿Por qué tienes que tocar a esta? Porque quiero a esta Acaba de morir Carne fresca Satanistas comen Carne humana Toman sangre Humana Para recibir poder El día del Halloween Es el día que más Los satanistas Matan a los niños En los Estados Unidos Y en el mundo entero Todos los niños Que usted ve En una caja de cartón De la leche Niños desaparecidos Fueron asesinados Por los satanistas En este país Yo quisiera tener tiempo Para hablarte de esto Y él dijo Es esta Y él dijo Esta Esta ¿Por qué no puedo comer? Porque ella Porque ella Ella no es mía ¿Cómo que ella no es tuya? ¿No me has dicho Que todo es tuyo? Si ella no es tuya ¿De quién ella es? Ella es Ella es El diablo No va a decir Es de Jesús Él no puede mencionar El nombre de Jesús Ella es Ella es Ella es El hombre de blanco Del hombre de blanco Maldito ¿Por qué no dices El nombre? Porque no seas cobarde ¡Diga el nombre! Él es Él es Del Del hombre de blanco Dijo ¿Y cuál hombre de blanco? Porque la brujería Y el satanismo En Brasil Estos brasileños Pregúntele Se refiere a ellos El hombre de blanco No puede mencionar a Jesús Es Del hombre de blanco ¿Y quién es este hombre de blanco? ¡Ya! ¡Parele preguntas! ¡Va otra Otra gente! ¡Deja esa mujer ahí! No te voy a decir Que eres el hombre de blanco Y la voz Del Espíritu Santo Habló al corazón Dios es misericordioso ¡Aleluya! Hermano está ahí Su testimonio Él oyó La voz de Dios Están terriblemente Impecado Y perdido La voz del Espíritu Santo Le dijo Dile a Él Que su nombre es Jesús de Nazaret Dile a Él Que su nombre es Jesús de Nazaret Él se volteó al lado Dijo ¡Ella es! Cérame esta puerta Hermano Esta puerta Cérame Por favor Porque me está entrando un aire Por aquí Lo estoy sintiendo aquí Es peligroso Cérame ahí hermano Por favor Porque la puerta ahí atrás Debe estar abierta Si estaba ¿Verdad? Abierta Ya atrás Ahí está Cuídate Te entra un aire frío Tú sudado Goodbye See you Tiene que tener sabiduría Así murió un evangelista Muy famoso Fue una cruzada en Canadá Bajo nieve Tomó el avión Y fue a la ciudad de México A predicar Cuando llegó un calorazo Le dio una estafa Y cayó muerto El otro día Gotta be wise Nunca predicadores Si ustedes no saben eso Nunca ponga un ventilador Detrás de ti Cuando estás predicando Porque solo vas a predicar El último sermón de tu vida Porque vas a morir De puntada Pneumonía Nunca se pone un aire Contra ti Nunca Ni atrás Ni a los lados Sudas Y bajas al mismo tiempo Y esto Pero no pones nada Atrás de ti No lo hagan eso nunca No lo vayan a hacer Y él miró Al diablo por la espalda Y dijo El hombre de blanco ¿Por acaso es Jesús de Nazaret? Cuando el diablo Ovió Jesús No Diga este nombre Este nombre No Y desapareció del lugar Y hasta hoy No se sabe Donde él está ¿Por qué? Porque él no puede oír El nombre de Jesús Él no puede oír El nombre de Jesús Y el chico se convirtió El chico fue a buscar Una iglesia Nació de nuevo Y hoy predica El testimonio De la palabra La próxima vez La próxima vez Que el diablo Venga Con una de las armas De la culpa A recordarte a ti De la culpa Y decirte Que lo que tú fuiste En el pasado Todo lo que tú Tienes que decirle Porque la culpa Es un gran arma Que el diablo usa Contra la iglesia Tú fuiste esto Y tú fuiste el otro La próxima vez Que el diablo Venga y te diga a ti Lo que tú fuiste En el pasado Todo lo que tú Tienes que decir Lo que yo fui Está perdonado Lavado Santificado Y olvidado Yo fui Y para Dios Como si nunca hubiera sido Ok diablo Tú me recuerdas A mí de mi pasado ¿Tú quieres que yo Te recuerde a ti De tu futuro? ¿Acaso te has olvidado? ¿Quieres que te recuerde A ti de tu futuro? Yo brillaré con Cristo Pero tú estarás Quemando en el lago De fuego Para siempre ¿Me recuerdas A mi pasado? Yo te recordaré A ti de tu futuro En caso que te hayas olvidado Esta es la victoria nuestra Esta es el poder nuestro Esta es la autoridad nuestra Esta es ¡Aleluya! ¡La bienaventuranza! ¡Aleluya! Viviremos con él eternamente ¡Yes! ¡Aleluya! Algún día delante de él Todos los gobernadores Estarán delante de él Y tendrán que arrodillarse Delante de su presencia Allá yo quiero ver Fidel Castro ¡Oh, yes! Quiero ver el doblarse Stalin Lenin Marx Korbachev Everybody Che Guevara Pero lo van a decir Jesús es el Señor Cuando todos los enemigos Digan Jesús es el Señor El Señor va a decir Muchas gracias Ahora apartados de mí Malditos para el fuego eterno Destinado al diablo A sus ángeles Pero antes que te vaya Vas a confesar Que yo soy el Señor Que yo soy ¡Aleluya! La autoridad absoluta Del universo Mi nombre es Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que tener una consagración Extraordinaria Y saber que cuando vas a países Como India Como África Como Japón Como Francia Que es difícil Praticar Uno porque son países Llenos de demonios De diablo Otros materialistas Otros intelectuales Cuando vas a países Y cruzas fronteras Tienes un vacío Aquí Que pasa en tu estómago Que pasa de fronteras A fronteras En continentes Y entras en una otra Esfera espiritual Contra otros demonios Y potestades Dios me dijo Algunos años atrás Cruzadas chicas Demonios chicos Cruzadas grandes Demonios grandes Cruzadas pequeñas Demonios pequeños Cruzadas grandes En países difíciles Potestades grandes Demonios grandes Cruzadas en India Más que demonios grandes Más que potestades grandes Vas a tratar con el mero mero Que te va a esperar ahí Es lo que vimos en India Puede venir el día que quiera Y cuando quiera Termino con esto hermano Termino con esto Cuando fuimos al Panamá Tal vez usted o yo Tal vez no No lo se Cuando fuimos al Panamá En nuestra cruzada En Panamá Los satanistas dijeron El pastor que estaba organizando La cruzada Vamos a destruir A Josué y León Cuando él venga Ahí el pastor me llamó De allá El doctor Hermes Espino Los satanistas Están aquí Y dicen que te van a matar Y dije No me digas Ellos están en todo el mundo Deja a ellos allí Pongan a la gente a orar Y los diáclos a orar Y a ayunar Y eso es todo No se preocupe con ellos Cuando yo llegué Dos hermanos a mi izquierda Dos hermanos a la derecha Dos adelante Dos atrás Cubra la espalda Cubra ahí Cubra acá Un momento hermano Esto de guardaespalda Es para el amigo Allá de Roma Yo no Yo vengo en la sangre De Cristo Y en el nombre Del Señor Jesucristo Yo no necesito eso No, 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 no Yo no Yo no soy los grandes predicadores En Estados Unidos Entre comillas Que tienen guardaespaldas Y hacen shows Y echan su saco de su traje Para hacer show No, 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 no Ellos tienen 16 guardaespaldas Porque tienen mucho dinero Como si fuera el presidente De un país Que subiera Segredos de Estado Porque un predicador Con guardaespaldas Es la mayor vergüenza Que puede existir Él subsistima La sangre de Cristo Si la sangre de Cristo No te puede guardar ¿Quién te puede guardar? ¿No es que un hombre Te va a parar la bala Con una mano Y te la va a poner en el piso? Los grandes predicadores Of America Vamos a ver en aquel día Quién fue grande Y quién no fue grande We shall see that day Miren hermanos Esto a mí no me gusta Pero hermano responsable Es nuestra Que usted regrese vivo No señor Yo no trabajo para ti Yo trabajo para ti Yo recibo un salario tuyo No, no Entonces tú no eres responsable Por mí Quien es responsable Por mí es Dios Y yo voy a regresar Vivo No voy a salir vivo De Panamá Si he salido vivo De los países comunistas Los países árabes De la Unión Soviética Del mundo entero No voy a salir vivo De Panamá Donde quiera que íbamos Había los hermanos Mirando Cuídala aquí Cuídala allá Ya, 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 ya Como dice los cubanos Para cosas de la povería, chicos Toda la semana Los satanistas nos desafiaron Y hablaron Y nos desafiaron Perro que ladra No, muerde El perro chingo agüita Guau, 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 guau Sí, ya Acabó El perro que ladra mucho No muerde Pero si tú entras en una casa Y él está calladito Y viene dando vueltas Salte Escápate Porque te va a agarrar el garrón El diablo Es too much talk El diablo habla mucho Dice mucho Hace mucho show Y mucha grandeza Y a la mera hora Cae fuera Porque él no soporta la sangre En el nombre de Jesús Only talk Blah, blah, blah Nos desafiaron Oh, hermano Los amenazaron Usted no tiene idea, hermano Durante todas las semanas Oh, tranquilo El último día Yo recibo una llamada Al cuarto del hotel Hello Hello No, un hombre con una voz tremenda Usted es el doctor Elion No, una voz Hombre parecía Pachovilla Una tremenda voz Parecía General Carranza Pachovilla Pachovilla Una vozota De hombre A ver, a ver A ver, arrancale Muy hombre Pues vamos a ver Usted es Josué Rion Así es Yo soy Josué Rion Pues yo quiero saber Si usted va a estar esta tarde Al terminar la cruzada Si, yo voy a estar ¿Sabe quién está hablando? Y dije No, no sé Pues debería saberlo Y dijo No sabe quién es Y el Espíritu de Dios Habló conmigo Y dijo Josué Tú tienes el gran privilegio De hablar con el cabeza De los satanistas De todo Panamá El hombre que habla directamente Con el otro Que tú ya sabes Entonces yo si tomé el teléfono Yo si sé quién usted es Y a mí no me importa Quién usted es Y ni la vocecita esa De muy gallo Que usted tiene Porque usted puede cantar Y por más que usted cante Puede cantar lo que usted quiera Pero en terreno de gallo viejo Experiente Como este que está aquí Usted no lo va a hacer temblar Puede levantar la voz Que usted quiera ¿Qué usted está diciendo? Estoy diciendo que no tengo miedo de ti Y me dijo él Debería tenerlo Dije No, al contrario El Dios mío Destrozó el tuyo En la cruz del Calvario Y cuando resucitó De los muertos Le aplastó la cabeza No me hables de esto Oh no te hablo de esto No que muy muy Pues quiero verte Cuando llegas Él dijo Pues ahí voy a estar Casi que entro en la línea Del teléfono Y yo Y él dijo Vamos a ver Y yo dijo Pues vamos a ver Arráncale Ve lo que trae Cuando yo llegar Tú me busca Cuando yo llego Al culto No Hermano Lleno de diáconos Al carro Cubre la espalda Izquierda A la derecha Delante Atrás Oh my God ¿Qué pasó? Tiene seis satanistas Adentro de la iglesia Uno en cada rincón Cuatro Y dos sentados en el medio Y los que están al lado Y los que están al lado De los rincones Hacen así Invocando al diablo Parece Michael Jackson Invocando al diablo ¿Ves lo que Michael Jackson Lo hace así para atrás? ¿Así? Todo lo que es para atrás El reverso es del diablo Es satánico Todo lo que él hace Es alabando a Satanás Para atrás Eso es lo que él hace Y dijo el diácono Y hay dos Y uno de ellos Tiene una voz ¡Otta! Tiene una voz Este es el mero mero Vamos a ver Ahí yo le dije Al diácono Pobrecito Le dije Llévame ¿De dónde está? Está allá Hermano Allá en el medio ¿Allá dónde? Allá ¿A dónde allá? A ver Llévame ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Ve usted? Está allá Diáconos Diácono No hombre Diaconada Que tenemos hoy Pues yo fui Oré Señor Cumbre Me entusando Y llegué Delante de él Él estaba haciendo así Invocando al demonio Yo llegué Delante de él Puse la mano En el hombro Aquí yo estoy ¿Tú no querías hablar conmigo? ¿No querías estar buscando Allá afuera Cuando yo llegara? ¿Por qué viniste a esconderte Aquí en el mero del pueblo? Cristian Aquí yo estoy ¿No querías hablar conmigo? A ver Me miró a mí Con una cara Imagínate Jefe de la satanicia Él no solo tenía demonios Él tenía Muchos demonios Tenía legiones adentro Y seguía siendo así Yo dije Tú para de hacer esas cosas Que me dejan nervioso ¿No querías hablar conmigo? Él tenía en su jacket ¿Cómo se dice? Jacket Jacket Una jacket Jacket ¡Un saco hombre! Usted empieza a ayudarme Mira a mí Entra el hermano del matadero Entra Entra Suda más Suda más Ayúdame hombre Tenía un jacket Un saco Y tenía escrito aquí Muerte del cristianismo Death for Christianity Yo le dije Yo le dije No que no Lo que usted quería Que hablar conmigo Que muy muy Que tener miedo de ti A ver Aquí yo estoy Y él bajó la cabeza de vuelta Y seguía invocando al diablo Yo le dije Vine a decirte a ti Que yo no tengo miedo de ti Y te digo otra cosa En el nombre de Jesús Le iba a decir una frase completa Cuando digo el nombre de Jesús Solo mencioné el poder del nombre de Cristo En el nombre de Cristo Cuando mencioné Se cayó del banco Hermano Solo le mencioné En el nombre de Cristo Se cayó del banco Yo le miro Como los mexicanos dirían Orale ¿Tú qué traes? Ni hemos entrado en el ring Ya te estás cayendo Así dirían los mexicanos Yo le digo Oye ni entramos en el ring Ya te estás cayendo Te puse la mano Ya caíste No que muy muy Yo le dije Yo te ordeno No te pido Yo te mando Porque el que está en mí Es más poderoso Del que está en ti Yo te mando Que quedes callado aquí Y solo vas a salir de ahí Cuando yo diga Y cuando termine el culto Y le doy la espalda Y camino para la plataforma La voz de Dios Abrió mi corazón Tú olvídate del sermón Que ibas a predicar Tú digas algunas palabras Sobre mi sangre Y verás lo que yo voy a decir Hoy pienso de Génesis Y termine el Apocalipsis Y termine el Apocalipsis En algunos minutos Rápido Desde la sangre de las pieles Que Dios mató a los animales Para cubrir a Danieva La sangre de Abel Del sacrificio Bla, bla, bla La sangre del altar De Abraham Isaac Y Jacob Bla, 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 bla Todos levantaron altares El pacto de sangre De Moisés Con el pueblo Que aspergió la sangre Bla, bla, bla Libro de jueces La sangre Los sacrificios Bla, bla, bla Salmos Los profetas Bla, bla, bla Mateos Cristo en la cruz Y Apocalipsis Y esos venceros Por la sangre del Cordero Cada vez que yo mencionaba La sangre No Y él decía Yes No Si La sangre En si La sangre Nos dio victoria La sangre Nos dio amor Ministerio La sangre Sano nuestras enfermedades La sangre Destruzó el diablo La sangre La sangre Nos purificó La sangre La sangre La sangre La sangre Le tomé el ametrallador Y En 15, 20 minutos That's it Cuando yo Estaba para terminar El mensaje Se levanta El monstruo De este hombre Y vino corriendo Este hombre Parecía un toro Del tamaño que tenía Y dije Ahora es señor That's it Todo o nada That's it Y vino hermano Como un toro Hacia delante Hermano Yo llegué Encuadrar el cuerpo Como que dice A ver arráncale Ahora es That's it Va a derrubar el punto Va a derrubar a mi El agua No va a pasar por arriba Todo el mundo Casi que le tomo El panito rojo ese Orale Olé Olé Le hago así Porque vino No tenía el panero rojo Pero tenía esto Yo lo tomé La palabra Y la puse Delante de mi Tomé la palabra Y puse delante de mi Escudo es tu palabra Aquellos que te temen Está escrito Tomé la palabra Dijo A ver Vente Es ahora Es todo o nada Vente Y este hombre Vino y la sorpresa A mi hermano El vino y gritó No Era más un deseo De ser libre Que cualquier otra cosa Cuando vino corriendo Cayó Delante de la plataforma Y gritó No Yo renuncio al diablo Yo quiero a Cristo Jesús Mi Señor El jefe de los satanistas Se convirtió Por el poder De la palabra No No No